Dandy Albert Sánchez Escurra es el nombre de este docente universitario que fue detenido tras ser acusado del delito de violación. Una joven de 21 años, alumna del investigado, denunció al catedrático de aprovecharse de ella y ultrajarla al interior de la Universidad Privada Antenor Orrego de Piura. El docente de 36 años se encuentra bajo custodia en la División de Investigación Criminal. La mencionada Casa de Estudios informó que el docente investigado por la Fiscalía fue separado de forma inmediata y se han implementado los canales de atención a favor de la estudiante. Dandy Albert Sánchez Escurra es el nombre de este docente universitario que fue detenido tras ser acusado del delito de violación. Una joven de 21 años, alumna del investigado, denunció al catedrático de aprovecharse de ella y ultrajarla al interior de la Universidad Privada Antenor Orrego de Piura. El docente de 36 años se encuentra bajo custodia en la División de Investigación Criminal. La mencionada Casa de Estudios informó que el docente investigado por la Fiscalía fue separado de forma inmediata y se han implementado los canales de atención a favor de la estudiante. Dandy Albert Sánchez Escurra es el nombre de este docente universitario que fue detenido tras ser acusado del delito de violación. Una joven de 21 años, alumna del investigado, denunció al catedrático de aprovecharse de ella y ultrajarla al interior de la Universidad Privada Antenor Orrego de Piura. El docente de 36 años se encuentra bajo custodia en la División de Investigación Criminal. La mencionada Casa de Estudios informó que el docente investigado por la Fiscalía fue separado de forma inmediata y se han implementado los canales de atención a favor de la estudiante. Dandy Albert Sánchez Escurra es el nombre de este docente universitario que fue detenido tras ser acusado del delito de violación. Una joven de 21 años, alumna del investigado, denunció al catedrático de aprovecharse de ella y ultrajarla al interior de la Universidad Privada Antenor Orrego de Piura. El docente de 36 años se encuentra bajo custodia en la División de Investigación Criminal. La mencionada Casa de Estudios informó que el docente investigado por la Fiscalía fue separado de forma inmediata y se han implementado los canales de atención a favor de la estudiante. Dandy Albert Sánchez Escurra es el nombre de este docente universitario que fue detenido tras ser acusado del delito de violación. Una joven de 21 años, alumna del investigado, denunció al catedrático de aprovecharse de ella y ultrajarla al interior de la Universidad Privada Antenor Orrego de Piura. El docente de 36 años se encuentra bajo custodia en la División de Investigación Criminal. La mencionada Casa de Estudios informó que el docente investigado por la Fiscalía fue separado de forma inmediata y se han implementado los canales de atención a favor de la estudiante.